Cambiamos de tema de información, el médico Jerry Fernández dejó la cárcel de San Pedro de La Paz este miércoles aproximadamente a las 15 horas con 20 minutos luego de permanecer casi 4 años detenido, sentenciado a 20 años de prisión por la ex jueza Patricia Pacajes, acusado de supuesta violación al bebé Alexander. La justicia dispuso la detención domiciliaria del médico después de que se filtrara a la prensa un audio en la que se revela su inocencia. Familiares y amigos de Fernández se apostaron en las puertas del penal para recibirlo con abrazos y también flores. El caso también acaparó la atención de la prensa en el país. Una vez fuera del penal Fernández manifestó que hizo muchos amigos en la cárcel y también prestó ayuda médica a los internos. Mientras tanto, las personas colgaban Jerry es inocente, se hizo justicia el 3 de octubre. Recordemos que la sala penal tercera del Tribunal Departamental de La Paz determinó la detención domiciliaria del médico.